Música Ya lo ves, que no lo sigues Que la vida reviene y que no se detiene Que la vida reviene y que no se detiene Que la vida reviene y que no se detiene Que me da toda esta noche sin seguir Que me va a juzgar el corazón partido Mi primera, mi primera vez es el rey Y no quede la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a juzgar el corazón partido Para que me curaste cuando está la herida Si hoy me dejes de mover el corazón partido Que me va a tragar tus emociones Que me va a pedir que nunca la abandones Que me da toda esta noche sin seguir Que me va a juzgar el corazón partido Que me daré de ti para que me desespero Y bajaré la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a juzgar el corazón partido Mi primera, mi primera vez es el rey Que me va a juzgar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandones Que me va a juzgar el corazón partido Que me va a juzgar el corazón partido Que me daré de ti para que me desespero Y bajaré la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a juzgar el corazón partido Que me va a juzgar el corazón partido Que me va a juzgar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandones Que me da toda esta noche sin seguir Que me va a juzgar el corazón partido Que me daré de ti para que me desespero Y bajaré la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a juzgar el corazón partido Dime si te vas, dime cariño mío Que me va a juzgar el corazón partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!